Con una gala para reconocer a los premiados inició la celebración. La mejor manera de desarrollar el festejo fue el homenaje al maestro realizado por los jóvenes que participaron en el concurso nacional. Tres premios obtuvo la provincia que destacan la promoción de lectura en Cienfuegos. Se seleccionaron 21 trabajos ganadores a pasar a nivel nacional. Se les presentó a la Biblioteca Nacional José Martí 21 trabajos. De estos ganaron los premios de primer nivel. Tuvimos uno del municipio de Cumanayagua y uno del municipio de Aguada de Pasajeros. En tercer nivel obtuvimos un premio del municipio de Cumanayagua y obtuvimos también un premio especial de esa misma compañera de Cheila. De tercer nivel el premio especial a nivel nacional. Luego de más de seis décadas de trabajo continuo, la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés resalta por mantener espacios para potenciar la literatura. Nosotros mantenemos el trabajo sistemático con todos los usuarios a través de las promociones de lectura donde damos las peñas sistemáticas. Tenemos seis peñas que se realizan dentro de nuestra institución que pertenecen a las diferentes salas. Y también lo realizamos la promoción de lectura a través del departamento de extensión bibliotecaria donde va hacia los hogares maternos, hogares de ancianos, barrios vulnerables y de difícil acceso. El encuentro fue propicio para reconocer a quienes desde su labor continúan el legado de los fundadores. Alviena Armas Enríquez, Notisur.